Buenas tardes, bienvenidos a nombre de Argos Cursa, les doy la bienvenida a este curso. Saludo con mucho gusto a todas las personas que nos ven a distancia. En tiempo real vamos a iniciar con este curso, temas selectos del Código Fiscal de la Federación. Tengo el gusto de presentarles al expositor, al doctor Jaime Alberto Flores Sandoval. Para quienes no lo conocen, es contador público, licenciado en Derecho, maestro en Impuestos y doctor en Ciencias de lo Fiscal. Cuenta con el diplomado en Proyectos de Inversión, Organización de Estados Americanos y en Impuestos por Diversas Instituciones. Se ha desarrollado como consultor en materia fiscal, contable, financiera y legal durante más de 20 años en la iniciativa privada y en el sector público. Es socio fundador de CADEM Consultores SCC desde el año 1995 a la fecha. Cotitular del programa Conciencia Fiscal todos los martes de 9 a 10 de la mañana a través de www.argoscursaradio.com y además también es titular del programa Quid Procuo todos los miércoles de 11 a 12 del día a través de la misma dirección electrónica. Les doy la bienvenida, doy la bienvenida a todas las personas que nos ven a distancia y damos inicio con este curso. Adelante. Este, vamos a estar hablando de algunos temas, sobre todo los que se han modificado en las últimas fechas, sobre todo a partir de 2014 en el Código Fiscal de la Federación. Entonces el temario en principio sería este concepto, aunque bueno, como es amplio, la última parte la vamos a dejar un poco de lado, vamos a ver los primeros temas. Y bueno, vamos a comenzar, digo, más allá de la gente que está a distancia, pues me gustaría, aprovechando que somos poquitos, que se presenten y que me comenten cuál es la expectativa que tienen de esta plática, cuál es su interés y quizás sobre eso podamos orientar más los temas. Entonces empezamos aquí adelante, por favor. Bueno, repito, mi nombre es Ernesto Martínez, abogado litigante, estoy en un despacho privado. Bueno, ahorita vengo al curso con la intención de más o menos acercarme más a lo que es la materia fiscal, debido a que generalmente en el área en la que nos desempeñamos, es muy poco lo que vemos de derecho fiscal, entonces vamos a actualizarnos un poco más. Ok, muy bien Ernesto. Aquí atrás, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Juan. Buenas tardes, mi nombre es Juan. Hola, mi nombre es Karen Saucedo López, pues soy recién egresada de la licenciatura de Derecho y pues estoy aquí porque me gusta mucho el derecho fiscal y pues he estado en el SAT un tiempo realizando prácticas y después estuve trabajando. Y pues lo que espero del curso es que siga ampliando mis conocimientos dentro de la rama del derecho fiscal. Ok, muy bien Karen. Atrás, por favor. Mi nombre es Salvador Romero Santos, soy contador público y mi interés de conocer un poco más de derechos fiscales, las obligaciones y los derechos que tienen los contribuyentes. Muchas gracias. Muy bien Salvador. Y aprovechando que estamos haciendo una presentación muy breve y la expectativa que tienen del curso. Buenas tardes, soy el contador Rafael Paisano y mi interés es conocer un poquito más de derecho fiscal para mis contribuyentes. Muy bien Rafael. Bueno, pues como comentamos, es un análisis muy general del Código Fiscal de la Federación, de algunos de los aspectos más importantes, pero sobre todo también la parte que se ha reformado y la parte que hoy día está en boga, temas tales como los comprobantes fiscales, la contabilidad, que por cierto hoy vence el plazo para entregarla. No ha habido nada hasta el momento, bueno, hasta hace unos minutos que no ha habido ninguna modificación, entonces hoy tendremos que entregar la contabilidad y vamos a platicar de algunas de las características generales de este concepto. Entonces, vamos a comenzar por el fundamento tributario, con el fundamento constitucional tributario que, como sabemos, lo ubicamos siempre en este artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, en donde se establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público y tiene ciertas características y ciertos principios que están aquí contemplados en este artículo. Artículo 31, fracción cuarta, dice, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la federación, estados, municipios donde se residan, así como del Distrito Federal, de la forma proporcional y equitativa que disponga la ley. Bueno, es el artículo que siempre vemos en cualquier clase primera de impuestos, lo primero que analizamos. De aquí se desprenden lo que se conocen como los principios constitucionales de los impuestos, en donde se establece por principio de cuentas que para los mexicanos esa obligación de contribuir es de origen. Por el simple hecho de ser mexicanos, hay que contribuir al gasto público según lo que establece el 31, fracción cuarta, lo cual no significa que otras personas que no sean mexicanas no te van a contribuir, sin embargo, para nosotros como mexicanos sí es una obligación que por el simple hecho de serlo tenemos que estar cumpliendo. Si además las contribuciones que se establezcan en las distintas disposiciones fiscales tienen que estar destinadas al gasto público, dice, tenemos que contribuir y esa contribución que hacemos la tiene que destinar al Estado al gasto público. ¿Qué quiere decir? Que tiene que aplicarla a los servicios que nos proporciona el Estado en su carácter de ente soberano, como es seguridad, como es educación, como es incluso seguridad social, como es la defensa, como son todos los servicios y todos los gastos que tiene que realizar el Estado para poder llevar a cabo sus funciones primordiales. Se además establece un principio de residencia porque dice que tenemos que contribuir al gasto público de federación, estados, municipios o del distrito federal en donde residamos. Entonces, bueno, sabemos también que por ese carácter las contribuciones pueden ser del orden federal o pueden ser locales o pueden ser estatales o pueden ser municipales. Entonces, bueno, hay un principio de residencia también implícito en esa fracción cuarta del artículo 31. Hay un principio de proporcionalidad porque dice que tenemos que contribuir de la forma proporcional que dispongan las leyes. ¿Qué entienden ustedes por proporcional? Dice proporcional y equitativo. Son dos principios distintos. ¿Cómo entenderíamos la parte de proporcional? Según los ingresos. Entonces, de acuerdo a mis ingresos es la forma que yo tengo que contribuir. Pero ¿y si yo no tengo ingresos? ¿No contribuyo? Ustedes ya trabajaron mucho tiempo, ya no tienen ingresos, ya todo lo tienen ahí ahorrado para vivir toda la vida. Entonces ya no contribuyen. Al consumo, ¿no? De forma indirecta, a través del IVA, a través del IEPS, también estaría pagando impuestos. Bueno, y tampoco consumo porque todo me lo regalan, me lo pagan, me lo invitan. Aquí en México, pues digo, si naciste guapo y si naciste dones, pues te van a pagar todo, te van a dar un... No vas a tener que trabajar todo, te lo van a pagar. ¿Ya no pagas impuestos? ¿Por qué pagaríamos impuestos? Que no fuera ni por el ingreso ni por el consumo. Bueno, finalmente consumo también, ¿no? No pagaríamos por nada más. No, pues si tienes una casa, o si tienes un vehículo, también tendrías que pagar impuestos, ¿no? Tendrías que pagar predial, tendrías que pagar tenencia o el referendo, o algún concepto tendrías que estar pagando. ¿Sí me explico en esa parte? Entonces, cuando la disposición dice que de la forma proporcional que establezcan las leyes, entonces me está remitiendo a un concepto más allá del simple ingreso. Me está diciendo que también tendrás que pagar impuesto, a veces por el consumo, a veces por lo que tengas, pero en general el concepto de proporcional está orientado a la capacidad contributiva. Esto es, cada persona pagará de acuerdo a la capacidad contributiva, su posibilidad para aportar, que puede estar en función del ingreso, del consumo, en función de las pertenencias que tenga el sujeto tributario, ¿no? Entonces, hablamos aquí de capacidad contributiva, que en ocasiones se llega a confundir también con la capacidad económica. Una cosa es que tenga ingresos, otra cosa es que tenga bienes, y otra cosa es que realmente pueda contribuir. Porque mi capacidad económica implica, más allá de lo que puedo poseer, de lo que puedo generar de ingresos, una capacidad para efectivamente aportar a los ingresos. Y por eso se ha desarrollado un concepto que me imagino lo habrán escuchado en alguna ocasión, que es el mínimo vital. Si te puedo grabar, pero tengo que respetarte por lo menos un mínimo para que vivas. No podría grabarte ese porque si no, no podrías subsistir. Entonces, la proporcionalidad está orientada a la capacidad contributiva. Luego dice, también tiene que contribuir de la forma equitativa que dispongan las leyes. Se desprende de aquí el principio de equidad. ¿Cómo entienden ustedes ese principio de equidad? ¿Cómo lo entenderían? Principio de equidad. Proporcional cada quien de acuerdo a su capacidad contributiva. Y equitativa. ¿A dónde está orientada la equidad? ¿Perdón? Pero eso dijimos, es en función de la proporcionalidad. Esa es la en función de la capacidad contributiva. Pero cuando dice que tiene que ser igual la aportación que se haga, quiere decir que dos individuos o dos entidades o dos entes económicos en circunstancias iguales, tendrían que pagar las mismas cantidades o aportar las mismas cantidades de contribución. ¿Sí me explico en esa parte? Estrato iguales, trato desiguales cuando sean desiguales los contribuyentes. Entonces, también ese principio lo tiene implícito esta fracción cuarta del artículo 31. Y dice, además, que de la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y entonces aquí encontramos implícito otro principio constitucional de las contribuciones, que es el principio de legalidad. El principio de reserva de ley que también se le conoce. En donde lo que quiere decir esto es que nosotros no podríamos pagar ninguna contribución que no esté establecida en una ley. No puede haber un tributo sin que haya una ley, sin que esté establecido en una ley. A eso se refiere este principio de reserva de ley. Bueno, pues eso es muy evidente, ¿no? Si no hubiera una ley del impuesto sobre la renta, yo no pagaría impuesto sobre la renta. Si no hubiera una ley del IVA, yo no pagaría IVA. O de cualquier otra contribución. Eso es muy lógico. Pero entonces, ¿a qué se refiere este principio de legalidad? El principio de legalidad se ha interpretado por las cortes. El principio de legalidad se ha interpretado en las cortes de la siguiente manera. Pues sí, evidentemente el impuesto tiene que estar en una ley. Pero para que consideremos que ese impuesto está debidamente establecido en una ley, en esa ley debemos apreciar de forma clara todos los que se conocen como elementos esenciales de ese impuesto. O sea, si faltara alguno de ellos, entonces no se cumpliría con este principio de legalidad. Si no estuviera especificada de forma clara, si no hubiera una certidumbre respecto de cuáles son los elementos del impuesto, entonces no se podría cumplir con el precepto constitucional. Bueno, ¿y cuáles son esos principios, cuáles son esos elementos esenciales del impuesto? ¿Se acuerdan ustedes cuáles son esos elementos esenciales del impuesto? Dice, en la ley que establece el impuesto deben estar sus elementos esenciales. ¿Cuáles son los elementos esenciales? El sujeto, la tasa, tarifa o cuota, ¿cuáles otros se acuerdan? ¿El sujeto quién es? El sujeto es la persona física o moral que tendrá que pagar la contribución. Nunca. Bueno, ya sabemos quién es el sujeto, ¿es una persona física o es una persona moral? ¿Qué más me tendría que decir la ley para que consideremos que esté debidamente establecida? ¿Perdón? La base, ¿cuál es lo que quiere decir la base? La base, ¿cuál es la base grabable del IVA? Esa es la tasa. Dice, el primer elemento es el sujeto, eso no es que ha claro, es la persona física o la persona moral. Después tenemos el objeto. ¿Qué quiere decir el objeto? El objeto es la situación jurídica o de hecho prevista en la ley y en virtud de la cual yo tendría que pagar la contribución. Situación jurídica o de hecho prevista por la ley. Entonces, por ejemplo, dice el artículo primero de la ley de renta. Están obligados al pago del impuesto de la renta las personas físicas y morales que en territorio nacional obtengan ingresos. ¿Cuál es el sujeto del impuesto de la renta? Personas físicas y personas morales. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la situación jurídica o de hecho qué es lo que tengo que hacer para que yo esté obligado a pagar el impuesto de la renta? ¿Qué tendría yo que hacer? Obtener ingresos. Ni siquiera dice ganancia, la ley de renta se refiere a ingresos. Que finalmente ya en la determinación de los conceptos, si dice en muchos de los casos que tengo que obtener una utilidad o algo parecido a una utilidad, pero finalmente la ley dice el objeto de esta ley es la obtención de ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Sujeto, objeto. Después la base. ¿Qué quiere decir la base o cuál es la base? La base es el monto sobre el cual yo voy a pagar impuesto sobre la renta. Entonces la ley también me tiene que decir cuál es el monto sobre el cual pago impuesto sobre la renta. Por ejemplo, hablando de personas morales, ubicándoles en esto que lo conocemos como el régimen general de ley, ¿cuál es la base para que una persona moral pague el impuesto sobre la renta? ¿Cómo se llama esa base? ¿Cómo se llama ese monto sobre el cual yo pago impuesto sobre la renta? ¿Se llama utilidad, utilidad fiscal? Porque dice el artículo 9 de la ley de renta que las personas morales tendrán que pagar el impuesto sobre la renta aplicando la tasa del 30% y dice ¿a qué concepto? ¿A qué concepto le aplico el 30%? Al resultado fiscal. Entonces la base se llama resultado fiscal, no utilidad fiscal, ¿estamos de acuerdo? Entonces dice la fracción primera del artículo 9, que primero tienes que obtener una utilidad fiscal. ¿Cómo obtienes la utilidad fiscal? Disminuyendo los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas y después disminuyendo la PTU pagada en el ejercicio. Y eso se llama utilidad fiscal. Y luego dice la fracción segunda, y esa utilidad fiscal, réstale las pérdidas fiscales pendientes de amortizar actualizadas. Entonces tienes el resultado fiscal. La base del impuesto sobre la renta se llama resultado fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos sujeto, objeto, la base. Y luego, ¿qué más tenemos? ¿Qué otro elemento tendría que decirnos la ley para que podamos pagar el impuesto? Ya nos dijo quiénes, ya nos dijo por qué, ya nos dijo sobre qué monto, ¿qué más tiene que decirnos ahora? La tasa. En el caso de personas morales del régimen general de ley, ¿qué hablábamos? El 30%. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Pero nada más se paga el impuesto sobre tasas. ¿Se acuerdan de los del régimen de pequeños contribuyentes? ¿Cómo pagaban ellos? Cuando eran repecos, cuota fija, ¿no? Entonces la ley me tiene que decir o una tasa, o como en ese caso de contribuyentes, una cuota, o como en algunos impuestos de importación, me da una cuota por la importación. Y en el caso de los de salarios, ¿cuál sería la base del impuesto sobre la renta de los ingresos por salarios? Yo soy patrón y tengo que calcular el impuesto a un trabajador. ¿Cuál es la base del impuesto para ese trabajador? ¿Cómo llego a los ingresos grabados? Porque además tengo múltiples ingresos para los ingresos por salarios. Su sueldo, lo que perciba por salario más otras prestaciones, y sobre todo lo que perciba le voy a cobrar impuesto. ¿O tiene derecho a que se le resten algunos? Le restas los exentos y entonces tienes los ingresos grabados, ¿estamos de acuerdo? Y luego esos ingresos grabados, ¿cómo les calculo el impuesto? Les aplico un porcentaje, una tasa, una tarifa. Entonces, el cuarto elemento de la contribución es tasa, en el caso de renta a personas morales, tarifa, decíamos impuestos de importación, o, perdón, cuota en el caso del impuesto de importación, o tarifa, como es el caso del impuesto sobre la renta, o como es el caso de muchos otros impuestos. Si nos queda claro esa parte, es el cuarto elemento de las contribuciones. Y el quinto elemento de las contribuciones sería incluso la época de pago. Entonces, para que se cumpla con este principio de la legalidad, dice la Corte, entonces la ley expresamente me tiene que mencionar quién es el sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, cuota, e incluso la época de pago. Ese último lo subsanamos porque el Código Fiscal de la Federación dice, bueno, ¿y qué pasa si la ley fiscal no me dijera cuándo hay que pagar el impuesto? Pues salvo que la ley diga otra cosa, se paga por ejercicios fiscales. En algunas ocasiones dice, se paga por mes y es un impuesto de carácter definitivo. Pero si no, me tienes que hacer pagos a más tardar el día 17 del mes posterior a la que corresponde a la contribución. Entonces el Código Fiscal subsana esa deficiencia en todas las disposiciones. Pero lo que dice la Corte, lo que ha dicho la Corte respecto de este principio de legalidad, es que para que se cumpla con este principio de legalidad, la ley me tiene que establecer los elementos esenciales de la contribución plenamente definidos dentro de la misma. ¿Si nos queda claro esta parte? ¿No tienes dudas de esta primera parte? Bueno, y aquí hay un par de jurisprudencias en donde se establece que efectivamente las leyes me tienen que definir de forma clara cómo tengo que pagar las contribuciones. Oye, pero, por ejemplo, la ley no me dice todo normalmente. O sea, hay muchas cosas que la ley no me dice. O sea, si nos pusiéramos a analizar, por ejemplo, los requisitos de las deducciones, si nos remitiéramos al artículo 27, y si nos fuéramos ahí en particular a la fracción 11, ¿qué pasa cuando yo doy a mis trabajadores prestaciones de previsión social? ¿Son deducibles o no son deducibles? Las prestaciones de previsión social. ¿Si son deducibles o no son deducibles? Pues una parte puede ser, ¿no? Porque si hay exentos, entonces tendríamos que remitirnos a la fracción 30 del 28, y una parte podría ser deducible y otra parte podría ser no deducible. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero para que la parte que es deducible lo sea, ¿qué requisitos debe guardar la previsión social? Que sea general, en beneficio de todos los trabajadores. Decíamos, la fracción 11 del artículo 27 y lo establece. Que sea de carácter general y en beneficio de todos los trabajadores. ¿Qué quiere decir que sea de carácter general? Que todos tengan derecho por igual. Por ejemplo, yo doy becas para mis hijos, para los hijos de los trabajadores. ¿Es de carácter general? Becas para que estudien en la primaria. ¿Es de carácter general la prestación? ¿No es general? ¿Por qué no es general? No es para todos. ¿Todos tienen hijos? Aquí te digo. Vamos a ver que ustedes son los trabajadores. ¿Todos tienen hijos? ¿Sí? ¿Tú no? Entonces, por tu culpa ya no es general. ¿No? ¿Dejaría de ser general la prestación, entonces? ¿Por qué ya no tiene hijos? Entonces, ya no es general la prestación. ¿Sí es general? Aunque no les toque a todos. Aquí el concepto es que la generalidad no implica universalidad. Si me explico en ese concepto. La generalidad no implica universalidad. Por eso lo puedo dar a todos los que cumplan con las condiciones que están establecidas para otorgamiento de la prestación, sin que necesariamente abarque al universo de contribuyentes. ¿Sí me explico en esa parte? O sea, no es igual la generalidad que la universalidad. Pero bueno. Ya dijimos que sí puede ser de carácter general, aunque no les toque a todos. Pero cuando en una empresa hay sindicato, ¿cómo se acredita que la prestación es de carácter general? ¿Mande? Está establecida en el contrato colectivo de trabajo. Y entonces ahí queda acreditado que les toca a todos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, están en el contrato colectivo, pero en mi empresa tengo un contrato colectivo. ¿Y quiénes están amparados por ese contrato colectivo? ¿Todos? Los que están sindicalizados, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces ahí la ley me da otro requisito. Raro, que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero dice que cuando tenga sindicato, la prestación se considera de carácter general cuando está contemplando el contrato colectivo de trabajo. ¿Y qué dice cuando tengo sindicalizados y no sindicalizados? ¿Cómo se acredita que es general? Si hay unos que sí están amparados por la prestación, otros que están fuera. ¿Y los de confianza no pueden estar sindicalizados? Normalmente no, pero sí pueden. No puede haber un sindicato de trabajadores de confianza porque lo que establece la ley es que los trabajadores de confianza no pueden estar en el sindicato de los demás trabajadores, pero no dice que no pueden estar sindicalizados. Si me explicó, podría haber un sindicato de trabajadores de confianza, que no es lo que ocurre, no es lo que se da, pero sí podrían estar sindicalizados en otro concepto. Pero bueno, como pasa en la generalidad de los casos, hay sindicalizados y no sindicalizados. Los sindicalizados ya tienen la prestación de carácter general porque están parados por el contrato colectivo, pero los no sindicalizados no tienen ese mismo alcance. Pero resulta que como efectivamente dices tú, son los de confianza. Oye, a ti no te voy a dar esto, pero ¿qué te parece si te doy otro tipo de prestación? Te voy a pagar el club de golf. ¿Se le puede pagar el club de golf como prestación? Sí, es de carácter, pero ya no está en el contrato colectivo, sino que está en un contrato individual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ese concepto cae como previsión social? ¿Es previsión social? ¿Dónde encuentran ustedes la previsión social? ¿Qué es esa previsión social? ¿Qué es esa previsión social? ¿Dónde? No, la ley del seguro social habla de seguridad social, no de previsión social. ¿La previsión social? ¿Mande? Tampoco. Nunca estuvo definido en la ley federal de trabajo lo que es previsión social. ¿La definición? Pero legalmente, ¿dónde lo encuentro definido? En el artículo séptimo de la ley de impuesto sobre la renta, en el quinto párrafo, el artículo séptimo define lo que es una persona moral, pero luego por ahí del quinto párrafo define lo que es previsión social. Dice que una previsión social son erogaciones que hace el patrón o una sociedad cooperativa, en beneficio de sus trabajadores o de los cooperativistas, que tiene por objeto satisfacer contingencias y necesidades presentes y futuras en el ámbito social, económico, cultural, tanto del trabajador como de su núcleo familiar. Eso es previsión social. Pero después, la fracción octava del artículo 93 de la ley de renta, me dice, previsión social expresamente son subsidios por incapacidad, becas educacionales para el trabajador o para sus hijos, guarderías, actividades culturales y deportivas y otras de naturaleza análoga. Y ahí en las deportivas podría acabar eso del golf. ¿Estamos de acuerdo? Dice, bueno, como son los de confianza, esto les voy a pagar el golf, les voy a dar esto, les voy a dar lo otro. Y a los que están en el contrato colectivo, ¿qué les das? Pues a lo mejor les doy despensas, a lo mejor les doy algún apoyo para colegiaturas, a lo mejor les doy, bueno, pero uniformes son herramientas de trabajo finalmente y no se consideran como ingresos para el trabajador. Entonces, esos quedan fuera de las prestaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les doy más prestaciones a los que están fuera del sindicato que a los que están dentro. Sí. Un sindicato logra que le den, no sé, ayuda de despensa. Ajá. Y el otro sindicato no, dentro de la misma fábrica. Ajá, por ejemplo, ¿te gusta que pase, sin hablar de una fábrica, un ejemplo que a lo mejor tenemos más a la vista, Aeroméxico. ¿Sindicatos de qué tiene? Aeroméxico. Hay uno de aeromosas, hay uno que tiene de pilotos, hay uno que tiene de mecánicos, hay uno de administrativos, son un montón de sindicatos, ¿no? ¿A todos les dan lo mismo? ¿Y pierde el carácter de generar la prestación? Esa es mi pregunta. Precisamente, esa fracción 11 del artículo 27 dice que si hay varios sindicatos dentro de la empresa, las prestaciones son de carácter general, si a cada sindicato le dan las prestaciones a todos los trabajadores amparados en ese contrato colectivo. ¿Sí me acluyó esa parte? Pero aquí el punto es que pasa cuando cuando tenemos sindicalizados y no sindicalizados y resulta que pues a los no sindicalizados les damos más prestaciones. El club de golf, les damos una beca para sus hijos, pero en el extranjero, y les damos esto. Oye, bueno, pues, es que estos pobrecitos no tienen el contrato colectivo. ¿Se puede que les dé más a los no sindicalizados que a los sindicalizados? ¿A quiénes entenderíamos más desprotegidos? A los sindicalizados pobrecitos, ¿no? Se ganan menos, etcétera, etcétera, y estos tienen más. Entonces, bajo ese argumento, la ley de renta dice, oye, y cuando les des prestaciones a los no sindicalizados, para que no se entienda que estás abusando de ese tipo de prestaciones, para que se considere de carácter general el promedio aritmético de las prestaciones de previsión social que les des a los no sindicalizados, no podrá exceder del promedio de las prestaciones de previsión social que les des a los sindicalizados. ¿Se me explico en esa parte? O sea, no les puedo dar más a los no sindicalizados en promedio aritmético. Y entonces, en resolución miscelánea, me da un procedimiento perdón, en el reglamento de la ley de renta, me da un procedimiento para que yo determine ese promedio aritmético. Y si les diera más a los no sindicalizados, entonces el excedente sería no deducible. ¿Sí me explico en esa parte? Oye, pero el principio de legalidad dice que los elementos del impuesto tienen que estar contemplados en la ley. Sujeto, objeto, base, tasa, tarifa o cuota tienen que estar en la ley. Y ese elemento de qué es el del promedio aritmético, para decirme si es deducible o no es deducible. Ese es donde es parte del sujeto, del objeto de la base, tarifa, tasa, de cuál es ese, ese, ese. Vamos con uno más actual. Vamos con uno más actual y que acabamos de vivir ahorita que presentamos la declaración anual. Y lo que acabamos de mencionar también, resulta que yo a mis trabajadores les pago aguinaldo, estoy obligado. Les pago prima vacacional, también estoy obligado. les pagué tiempo extra, le pagué PTU, bueno, lo vamos a dejar fuera la PTU, le pagué diversos conceptos salariales a mis trabajadores, exentos o grabados. Yo le pagué aguinaldo al trabajador, exento o grabado. ¿Una parte se exenta? ¿Cuándo está exento el aguinaldo? 30 días de salario mínimo. 30 días de salario mínimo para el aguinaldo. ¿Estamos de acuerdo? Le pagué prima vacacional a mis trabajadores, 15 días de exención de salario mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Está exenta una parte y está grabada otra parte. ¿Deducible o no deducible? Lo grabado es deducible sin discusión. ¿Y lo exento? ¿Le pagué aguinaldo exento? ¿Deducible o no deducible? ¿No deducible? ¿Si es deducible? ¿O es medio deducible? ¿Es deducible o no deducible o medio deducible? Es medio deducible. Es medio deducible la parte exenta. ¿Por qué? La fracción 30 del artículo 28 de la ley de renta dice, dice el artículo 28 en lo general. Para los efectos de este título, estamos hablando del título segundo, no serán deducibles los siguientes conceptos. Fracción 30, los pagos que recibe el trabajador que para él estén exentos. No serán deducibles en la proporción que resulte de multiplicar la parte exenta por 0.53. Entonces, si yo le pago un concepto exento al trabajador, el 53% de eso, es no deducible. ¿Sí me explico en esa parte? Porque en la exposición de motivos dijo el legislador, oye patrón, cuando tú le pagas al trabajador un concepto que para él está exento, rompes con un principio que se llama desimetría fiscal. Oye, ¿qué quiere decir eso de desimetría fiscal? ¿Han oído hablar de la asimetría fiscal? ¿No? ¿Más o menos? ¿No les interesa? No. La asimetría fiscal significa lo siguiente. Resulta que a mí una persona me paga y yo tengo un ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Un ingreso para efectos de impuesto de la renta. Si yo no tuviera gastos y yo soy una persona moral, ¿cuánto tendría que pagar de impuesto de la renta sobre ese ingreso que me pagó la otra persona? Todo sería base, todo sería resultado fiscal. ¿Cuánto tendría que pagar de impuesto de la renta? 30%, pero resulta que yo tengo que hacer gastos y entonces le pago a ella de eso que me pagaron a mí, le pago una parte a ella y lo deduzco. ¿Estamos de acuerdo? Pues yo deduzco, pero ¿qué pasa con lo que recibe ella? Ella lo acumula. Ahí hay asimetría fiscal porque lo que yo pago lo deduzco, lo que ella recibe lo acumula. ¿Se me explicó? Y luego ella le paga a otro. Entonces ese otro va a acumular y tú vas a deducir lo que le pagas. ¿Se me explicó? Uno paga y otro deduce. ¿Qué va pasando? Que yo le voy trasladando la carga del impuesto a una tercera persona. Finalmente alguien acaba, al final de la cola alguien acabará pagando por ese ingreso. Si me explicó en esa parte, ahí hay asimetría fiscal, no pasa nada. Alguien va a pagar impuesto. Pero entonces dice el legislador, cuando tú le pagas a un trabajador su aguinaldo, la parte exenta, tú deduces el trabajador acumula. No, ¿por qué para él está exento? Si me explicó en esa parte, y entonces no hay asimetría fiscal. Y entonces dijo el legislador para 2014, y como no hay asimetría fiscal, alguien tiene que pagar por eso. Y dijo, y vas a ser tu patrón. Entonces, cuando tú le pagas a tu trabajador conceptos exentos, aguinaldo, prima vacacional, una indemnización, tiempo extra exento, días de descanso trabajados exento, cuando le pagues previsión social, cuando le pagues fondos de ahorro, o cuando le pagues cualquier concepto exento a él, para él va a ser, para ti va a ser parcialmente deducible porque rompes con la asimetría fiscal. Están grabados. Están grabados porque son salario. Aquí a veces nos confundimos porque pensamos que son prestaciones de previsión social, porque como el artículo 27 de la ley del seguro social dice que cuando yo le dé premios de asistencia y premios de puntualidad no integran salario hasta por el 10% del salario base de cotización, pensamos que también en renta, pero en renta son salarios. El artículo 84 de la ley federal del trabajo establece que el salario se integra por los pagos hechos en efectivo por concepto de cuota diaria, gratificaciones, percepciones, primas, premios, ahí están los premios, son parte del salario, son ingreso grabado para el trabajador. El problema es con los exentos. ¿Sí me explico en esa parte? El problema es cuando yo le doy un exento al trabajador y entonces me dice solo el 53%, perdón, el 53% es no deducible y solo el 47% es deducible. ¿Sí me van siguiendo en esta parte? Pero dice, pero esa proporción del 53 y 47 se podría invertir, esto es, tú podrías deducir el 53% y hacernos deducible el 47%. ¿Y cómo le hago para eso? ¿Ustedes como patrones qué harían si un día llega el contador y les dice oye patrón, ¿qué cree? Que todo eso de exento que les damos a los trabajadores a partir de 2014 ya no es deducible. ¿Qué pensaría el patrón así de bote pronto? ¿Cuánto? ¿Mande? Ya no les des de eso. Entonces, ¿qué les damos? Puro salario, ¿no? Quítale el fondo de ahorro o dale más salario. Quítale las gratificaciones, quítale la, lo que tengas exento previsión social y dale más salario. ¿Estamos de acuerdo? Así podría pensar el patrón. Y entonces le quita todo lo exento al trabajador y entonces el trabajador paga más impuesto. Así podría pensar. Y entonces pensando en eso dice el legislador ¿qué se me hace que el patrón va a hacer eso? Entonces cuando el trabajador de un año a otro disminuye los ingresos exentos que no deduzca el 53 y que deduzca el 47. ¿Sí me explico en esa parte? Pero cuando el trabajador conserve la proporción de ingresos exentos de un año a otro o incluso los incremente entonces beneficialo y que deduzca el 53 y que no deduzca el 47. Oye, ¿eso cómo le hago? Pues tienes que calcular una proporción y ¿cómo calculo esa proporción? Y nos avienta una regla de resolución miscelánea. Dice, para calcular la proporción de los ingresos exentos de un ejercicio respecto del otro divide el total de ingresos exentos de los trabajadores entre el total de percepciones que haya recibido compáralo un año con otro y si la proporción disminuyó que nada más deduzca el 47. Y si la proporción se mantuvo o incluso aumentó entonces que deduzca el 53. Me está diciendo cómo calcular el impuesto en una regla de resolución miscelánea. ¿Eso se vale? Después de todo este rollo para eso quería llegar, ¿no? ¿Se vale que la resolución miscelánea me diga cómo calculo el impuesto? Porque aquí esta resolución me dice el principio de legalidad que en la ley tiene que estar el sujeto, objeto, base, tasa, tarifa o cuota. Y eso que estoy yo platicando es parte de la base. Me lo está dando una regla de resolución miscelánea. Para efectos de que fuera el primer ejercicio que tiene trabajadores yo me iría por el 47 ¿es correcto? Tú te irías por el 47 ¿cuánto tenías en el año anterior? No, no te noten en el año anterior no hay nada. ¿Qué número tienes que poner? No hay nada. ¿Cuál es tu proporción? No te noten acabo de abrir. Cuando no hay nada ¿cuál es tu proporción antes? Cero. Cero. Y ahorita ¿cuánto tienes? Lo que sea. ¿Es mayor o es menor que cero? Mayor. Entonces deduce el 53 ¿sí me explicó? Antes no tenía nada ahora tengo lo que sea pues mayor entonces deduzco el 53 ¿sí me explicó esa parte? O sea, el punto al que quiero llegar en esta parte de la legalidad es oye ¿y ese elemento de la base que me está dando en resolución miscelánea se puede? Y entonces lo que ha dicho la corte precisamente es eso ¿no? Pues sí, mira la ley te tiene que definir los elementos esenciales sujeto, objeto, base, tasa, tarifa o cuota sin embargo sin embargo los demás algunos de los elementos se pueden desarrollar en otros ordenamientos de menor jerarquía como es la resolución miscelánea como es un reglamento cabe esa posibilidad aunque en términos estrictos todos los elementos para determinar el impuesto tendrían que estar determinados en la ley ¿sí nos queda claro esa parte? ¿dudas que tengan de esta parte? de los elementos esenciales del impuesto ¿se me están haciendo caso? ya, este tan rápido ya me van a hacer caso luego se empiezan a salir y se van y este ya me dejan hablando solo ok bien entonces el Estado en función de esta disposición que está contemplada en el artículo 31 fracción cuarta tiene el derecho de ejercer lo que se conoce como potestad tributaria la potestad tributaria es la facultad que tiene el Estado para participar en todo ese proceso de creación de las disposiciones legales que se refieren al pago de tributos y de hecho el Estado interviene en múltiples en múltiples partes de este ejercicio de la potestad tributaria en principio cuando hace la ley fiscal el Estado el poder legislativo hace una disposición de orden fiscal y luego ¿quién tiene que aplicar y quién tiene que recaudar esas contribuciones establecidas en una ley? el Ejecutivo ¿no? el Ejecutivo aplica y el SAT recauda ¿no? entonces sigue siendo parte del Ejecutivo y cuando hay alguna controversia respecto de la aplicación de alguna disposición quien dirime esa controversia es el Poder Judicial entonces el Poder Tributario del Estado se ejerce en la creación en la recaudación en la aplicación de las disposiciones y se ejerce también cuando se tiene que dirimir controversias cuando se tiene que resolver conflictos entre el Estado y los contribuyentes ¿no? entonces así ejerce el Estado su potestad tributaria en esas tres facetas ¿ok? bueno ese es el antecedente con el cual vamos a comenzar la parte del Código Fiscal de la Federación ya vimos cómo surge y por qué tiene derecho el Estado de cobrarnos impuestos ahora el Código Fiscal de la Federación que aquí no se alcanza a ver pero bueno está dividido bajo este esquema esta es la división del Código Fiscal de la Federación no sé si les proporciono el material si no se proporciona disculpa a mí porque lo mandé medio tarde si no bueno al final vienen mis datos de contacto también se los puedo proporcionar lo piden aquí aquí están las láminas esta es la la forma en que se estructura el Código Fiscal de la Federación algunas de las partes de las cuales vamos a analizar el día de de hoy el título primero del Código Fiscal de la Federación se refiere a disposiciones generales disposiciones generales que están contempladas en los primeros 18 artículos ¿no? el artículo primero del Código Fiscal de la Federación retoma en principio la idea del artículo 31 fracción cuarta que comentábamos y dice que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir al gasto público de la forma que establezcan las leyes bueno eso sí ya lo decía la Constitución ¿no? abunda en ese en ese concepto ok y solo se puede solo mediante la ley se podrá tener una contribución a un gasto público específico y a lo que se refiere aquí es que toda la recaudación que haga el Estado tendrá que estar destinado sin etiquetas a subsanar el gasto público esto es no puedo decir este impuesto es para esto y este impuesto es para esto otro ¿se acuerdan de algún impuesto que haya existido bajo ese bajo esa mecánica de que este impuesto está destinado específicamente para esto ¿cuál? la tenencia ¿no? dice ¿para qué servía? para las Olimpías del 68 ¿no? y después de repente se quedó un poquito de tiempo pero en términos constitucionales e incluso en el Código Fiscal de la Federación ese es un concepto que no está permitido ¿no? que establece el artículo primero el artículo segundo ya dijimos es obligación de todos contribuir al gasto público ¿cómo contribuimos al gasto público? aunque sea redundante el concepto contribuimos al gasto público a través del pago de contribuciones bueno ¿y qué se entiende por contribuciones? ¿o qué entenderíamos por contribuciones? ¿qué es una contribución? no pues todas las aportaciones que hacemos todos para sustanar el gasto público el artículo segundo del Código Fiscal de la Federación me establece que son cuatro los tipos de contribuciones que existen en nuestro país primero los impuestos entonces cuando decimos impuestos y cuando decimos contribuciones no estamos hablando de términos equivalentes la contribución es el género y el impuesto es la especie es una es una de las tantas contribuciones que existe de las cuatro contribuciones que existe ¿ustedes cómo definirían un impuesto? ¿cómo a qué le suena un impuesto? como que es a la de a fuerza ¿no? aquí no es de que me estén preguntando entonces el impuesto es una contribución que pagamos que nos cobra el Estado en ejercicio de su potestad tributaria porque es el ente soberano por eso me lo está cobrando sin embargo tiene ciertos límites para el establecimiento de impuestos pero finalmente sería una definición de impuesto una definición filosófica de impuestos podríamos decir que un impuesto es el precio de vivir en sociedad como yo estoy en una sociedad entonces voy a estar obligado al pago de impuestos sin embargo si nos remitimos a la definición que nos da el código fiscal de la federación vamos a quedar igual que al principio ¿cómo define el código fiscal un impuesto? lo define de la siguiente manera dice el artículo segundo un impuesto es una contribución las otras tres son contribuciones dijimos que si ¿no? que deberán pagar las personas físicas o morales ¿quién paga las otras tres? pues también personas físicas y morales ¿cuándo lo tienen que pagar? cuando se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la ley o sea por ejemplo ¿cuál es el decíamos el objeto de la ley de renta? ¿cuándo pago impuesto a la renta? ¿cuál es el supuesto la obtención de ingresos? dice el artículo primero tendrán que pagar el impuesto a la renta las personas físicas y morales que obtengan ingresos ¿cuál es el objeto en la ley del IVA? el acto o la actividad dice el artículo primero de la ley del IVA que están obligados a pagar el impuesto a valor agregado las personas físicas y morales que en territorio nacional lleven a cabo los actos o actividades siguientes entonces lo que grava el IVA es la realización de actos o actividades ¿ok? entonces la definición de impuesto es así un impuesto es una contribución que deberán pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la ley y luego lo que lo define y lo distingue de las demás y que sea distinta de las otras tres pues así podríamos definir las cuatro ¿no? porque diríamos un derecho es una contribución todas son contribuciones que tendrán que pagar las personas físicas y morales igual que todas las demás que se encuentren en la situación jurídica de hecho prevista por la ley pues igual que las demás y que sea distinta de las otras tres pues igual que todas así podríamos definir todas ¿no? entonces la definición de impuesto bueno pues queda queda muy parca ¿no? entonces tendríamos que definir las otras tres para saber qué es distinto de los impuestos un derecho ¿qué es un derecho? es una contribución que tienen que pagar también personas físicas o morales pero ¿cuándo se pagan los derechos? ¿por qué derechos pagan ustedes? ¿qué hace quién? el acta de nacimiento yo pago un acta de nacimiento pago los derechos para que me expidan un acta de nacimiento ¿y qué es lo que estoy pagando propiamente? el servicio ¿no? entonces un derecho es una contribución que pagan personas físicas y morales por servicios que presta el Estado en su carácter de derecho público es decir en su carácter de ente único que no lo puede hacer nadie más cuando me dan un pasaporte un acta de nacimiento una licencia para conducir mi cédula profesional yo estoy pagando derechos e incluso por ejemplo cuando yo hago uso de bienes del dominio público de la nación por eso por ejemplo yo pago el derecho por el uso o aprovechamiento del agua el agua es un derecho ¿si nos queda claro esa parte? entonces bueno esa es la definición de dirección ¿ya se acabó? ok contribuciones de mejoras ¿han ido a hablar de ese concepto contribuciones de mejoras? el alcantarillado ¿ahí pagamos contribuciones de mejoras ¿para qué son? ¿la que pagan? no el alcantarillado sí pero como parte de una obra en general dice el artículo 2 del código que las contribuciones de mejoras son contribuciones que tendrán que pagar personas físicas o morales que se vean beneficiadas de forma directa por servicios o por obras que realiza el Estado y que los van a beneficiar en particular a ellos o sea por ejemplo yo vivo en el cerro vivo en el cerro y no hay agua y digo oye Estado tráeme agua si traigo agua pero no hay nadie más allá nada más te voy a beneficiar a ti entonces me tienes que pagar una contribución de mejoras que normalmente son contribuciones de mejoras por obras de infraestructura hidráulica que son las que existen en nuestro país las demás no porque el pavimentado lo que arreglan de las calles no me benefician específicamente a mí o sea aquí está mi casa subí a te pavimenté pues sí pero yo ni coche tengo yo salgo caminando igual entre las piedras entre la tierra no pues págame tu contribución no pues porque te voy a pagar contribución a mí no me estás beneficiando de forma directa todo el mundo pasa por ahí esa es parte del gasto público del gasto de capital hay gasto corriente hay gasto de capital este es gasto de capital porque estamos buscando infraestructura pero no es un beneficio específicamente mío las obras de infraestructura hidráulica en ocasiones sí si nos queda claro esa parte y dice el cuarto tipo de contribuciones son las aportaciones de seguridad social ¿cuáles son las aportaciones de seguridad social? IMSS, Infonavit ¿y es por qué las tengo que pagar? yo patrón ¿qué beneficio tengo? yo soy el que más pago Infonavit nada más el patrón paga y el IMSS pagamos entre los dos ¿pero por qué tengo que pagar la seguridad social? es un derecho de los trabajadores ¿y por qué no se lo cobran? ¿por qué no se los da el Estado? nosotros estamos recibiendo el servicio del trabajador entonces el artículo 123 de la Constitución en su apartado A dice que dentro de las obligaciones que tiene el patrón tiene la obligación de darle a sus trabajadores seguridad social que le evite riesgo de trabajo que lo procure en caso de enfermedad que le dé asistencia médica e incluso que le proporcione lo necesario para que tenga para que tenga acceso a una pensión e incluso ahora con la reforma para 2014 y además que tenga derecho a un seguro para el desempleo que todavía no está aprobada la ley y por eso es que no nos han cobrado esa parte entonces dice el patrón tiene que darle todo eso al trabajador y además tiene que darle vivienda ¿los patrones son viables financieramente para hacer eso? para darle seguridad social a sus trabajadores para darles una vivienda ¿lo puede hacer el patrón? ustedes si son patrones o el patrón que tengan lo puede sufragar ese tipo de gastos y entonces lo que dice lo que dice lo que dice la disposición lo que dice el artículo 2 del código es que las aportaciones de seguridad social son contribuciones que tendrán que pagar las personas físicas o morales que se vean sustituidas por el estado en la prestación de servicios de seguridad social ¿y por qué sustituidas? porque la Constitución dice que lo tienes que dar tú pero como tú no lo puedes dar dice el estado yo te subrogo en esa obligación yo asumo esa obligación entonces me tienes que pagar aportaciones de seguridad social ¿se me explico en esa parte? y también tendrán que pagar estas aportaciones de seguridad social las personas que se vean beneficiadas de forma directa por ese servicio de seguridad social ¿quién se ve beneficiado de forma directa? entonces también por eso el trabajador paga la cuota obrera de las aportaciones de seguridad social ¿si nos queda claro esa parte? entonces esas son las esas son las las contribuciones que tiene que pagar el estado ¿ok? ¿dudas que tengan de esa de esa parte? ¿ninguna? ¿está aquí? ok entonces establece el artículo segundo del código que esas contribuciones además cuando las tenga que pagar se pueden acompañar de accesorios accesorios de las contribuciones entonces vamos a hacer un poco el recuento una historia respecto de ¿qué pasaría si yo no pago una contribución que me corresponde? resulta que llegamos al día 17 de mayo yo tenía trabajadores en abril el 17 de mayo antes tengo yo mi cédula de liquidación de cédula de determinación del seguro social además como es como es abril tengo que pagar el bimestre ¿no? pero bueno llegamos al 17 de mayo si y entonces yo no tengo dinero para pagar el día 18 y el día 18 sin que el seguro social me diga nada y antes ya sabíamos cómo es el seguro social voy y pago ¿qué le pago? ¿la contribución nada más? le tendría que pagar recargos ¿de cuánto le pagaría recargos por un día? de 1.13 de 1.13 ¿no? ¿por qué 1.13? ¿por qué les gustó ese número? ¿por qué no 3.1416? ¿por qué no les gustó otro número? ¿por qué 1.13? ¿cuándo es? ¿pero por qué les gustó 1.13? ¿por qué no les gustó otro número? si se establece pero ¿por qué? además aparte del 3 es como de mala suerte ¿no? ¿por qué no le pusieron otro numerito que no es tan feo? el artículo 8 de la ley de ingresos de la federación establece la tasa de recargos por prórroga la tasa de recargos por prórroga ¿qué quiere decir tasa de recargos por prórroga? yo pago recargos que es algo así como un interés ¿cuándo? cuando no paguen tiempo ¿no? es como una sanción es como un interés que lo que me están cobrando y entonces dice la tasa de recargos hay dos tipos de tasas de recargos por prórroga y por mora ¿cuándo son por prórroga cuando son por mora? ¿como qué le suena prórroga o como qué le suena mora? prórroga como un convenio ¿no? yo voy con la autoridad oye déjame pagarte en parcialidades órale déjame pagarte en parcialidades eso es prórroga o un convenio de pagos diferidos o entonces estamos conviniendo y tú me estás dando una prórroga ¿estamos de acuerdo? y por mora me la tomé por la libre pago fuera de tiempo porque los dos pago fuera de tiempo pero la demora me la tomé por la libre y esa es la tasa de recargos por mora ¿estamos de acuerdo? entonces dice la ley de ingreso en el artículo octavo cuando se da una tasa de recargos que tienes que pagar por prórroga te voy a cobrar el 0.75% mensual ¿estamos de acuerdo? tienes la prórroga por un convenio con la autoridad pero cuando sea por mora va a ser la misma tasa de recargos por prórroga más el 50% ¿cuánto es el 50% del 0.75%? la mitad de 75 punto 375 ¿no? punto 375 entonces 0.75 más 0.375 ¿cuánto les da? ¿cuánto les da? 0.75 más punto 375 les da 1.125 1.125 y entonces dice el artículo 21 del código fiscal de la federación que tratándose de la tasa de recargos por mora los milésimos los cerramos a centésimos cuando sea de punto 5 para arriba al superior cuando sea de punto 5 para abajo al inferior es 1.125 se cierra 1.3 si nos queda claro ¿no tienen dudas de esta parte? ¿no es cultural? ¿no se pone eso o qué? no es importante ¿no? no pago en tiempo y entonces me cobran recargos ¿estamos de acuerdo? y bueno como es el seguro social ¿tarda mucho el seguro social en llegar? ¿cuando dejamos de pagarle? al otro día cuenta la leyenda que incluso a veces el mismo día ya están ahí esperando este nunca paga ¿no? ya están a las 6 oye te traigo una vez el de mañana ¿no? ¿cómo que el de mañana? espérate que sea mañana ¿no? bueno pero este llega el otro día y me dice oye no me pagaste ayer era 17 y no me pagaste ya me de los recargos ¿qué más le debo ahora? la multa primero ¿no? oye te dejo el citatorio vengo mañana dice 18 me dice te dejo el citatorio vengo mañana pero si no me pagaste ahí está la multa también ¿estamos de acuerdo? y luego oye vengo a cobrar no pues no tengo todavía ah pues entonces me tienes que pagar gastos de ejecución ¿estamos de acuerdo? y luego además y luego además por ahí se me ocurre pagarle con cheque ¿le puedo pagar con cheque? que ya nada más aceptan certificados y del mismo banco pero todavía dice el artículo 21 y si me pagarás con un cheque y el cheque no tuviera fondos entonces además tendrías que pagar una indemnización del 20% sobre los recursos que pagaste que no estaban fondeados entonces estos cuatro conceptos son los que se conocen como accesorios de las contribuciones ¿estamos de acuerdo? ¿falta alguno? ¿o falta algo? si me tardé un par de meses en pagarlo si me tardé un par de meses en pagarle no tengo que pagar nada más hay que pagar la actualización ¿y la actualización que es? ¿mandé? si es la aplicación de los índices nacionales de pasar al consumidor pero que implica la actualización ¿no es parte de los accesorios? ¿o que sería la actualización? yo le debía mil pesos y se los pago en tres meses ¿vale lo mismo esos mil pesos que hace tres meses? valen menos ¿por qué valen menos? por efecto de la inflación pero entonces cuando yo le pago la inflación que es la actualización entonces lo único que estoy haciendo es conservar el dinero en el tiempo si me equivoco en esa parte y entonces lo que dice el artículo 17a del código es que cuando yo le pague actualización a la autoridad lo único que estoy haciendo es conservar la naturaleza de la contribución y entonces la actualización no es un accesorio es parte de la contribución misma te dejé de pagar impuesto a la renta y te lo pago actualizado la actualización es impuesto a la renta también te dejé de pagar IVA y te lo pago actualizado la actualización también es IVA es parte de la contribución misma y estos son accesorios si efectivamente son un concepto que acompañan la contribución pero como un concepto accesorio un concepto adicional y la actualización es parte de la contribución ¿ok? ¿se nos queda claro esa parte? bien ¿dugas que tengan hasta aquí? ninguna entonces el artículo 4º establece que cuando se establezca en alguna disposición que yo adeudo un crédito fiscal los créditos fiscales son aquellos que tienen derecho a percibir el Estado o incluso sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones ya dijimos las contribuciones las cuatro que mencionábamos sus accesorios o de aprovechamientos incluyendo también las responsabilidades de servidores públicos oye ¿y los aprovechamientos esos que son? tanto los aprovechamientos como los productos son ingresos distintos a las contribuciones son ingresos que tiene el Estado incluso en ocasiones en su carácter de derecho privado por ejemplo renta el Estado un salón que tiene por ahí en alguna en alguna entidad y tengo un salón ahí oye me lo rentas y te lo rento porque también puedo actuar como derecho privado mi carácter de entidad de derecho privado y lo que obtengo entonces se llama producto ¿si me explicó? pero bueno también pueden formar parte los que derivan de aprovechamientos de un crédito fiscal ¿ok? ¿dudas que tengan hasta aquí? ¿ninguna seguro? ok luego el artículo quinto que muchos han analizado a través del tiempo establece en primera instancia que las disposiciones fiscales ¿cómo se tienen que aplicar las disposiciones fiscales? ¿cómo es la aplicación de las disposiciones fiscales? ¿cómo tendría que ser? dice esta primera parte del artículo quinto que las disposiciones fiscales que establecen cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas son de aplicación estricta ¿cómo a qué les suena eso de lo que sea aplicación estricta? todos los que caigan en las situaciones jurídicas o de hecho porque abre la ley tienen que aplicar la disposición de forma estricta es decir no puede haber excepciones por un lado lo que ocurre es que en la práctica eso se ha interpretado a veces indebidamente y se dice que esto se refiere a los métodos de interpretación hay quien dice aquí lo que dice es que la aplicación de las leyes fiscales es estricta y entonces confunden la parte de estricto con la parte de la literalidad o del aspecto gramatical tal cual dice la ley es como yo la tendría que aplicar y sin embargo la interpretación de la corte ha dicho que esta aplicación estricta significa que efectivamente es aplicar todos por igual pero que también cuando la disposición fiscal no se refiere a una situación en concreto entonces yo no puedo aplicar las disposiciones fiscales por analogía ah mira es que esta se parece a esta otra vamos a aplicarla como si fueran equivalentes no hay analogía en material fiscal no se refiere a la aplicación gramatical o a la aplicación literal de lo que dice la disposición sino a que no podría aplicar por analogía en donde más está prohibido aplicar las disposiciones de carácter fiscal de forma análoga donde más no se podría aplicar las disposiciones de carácter fiscal de manera análoga porque fíjense más adelante dice este mismo artículo quinto que las demás disposiciones fiscales se aplicarán cumpliendo cualquier método de interpretación jurídica o sea no está prohibido interpretar tú puedes interpretar ¿como qué le suena eso de interpretar? ¿qué será eso de interpretar? cuando tú interpretas la ley ¿qué haces? analizas y después de que analizas inventes una opinión o sea le das un sentido a lo que dice la disposición hay distintos métodos de interpretación interpretación jurídica interpretación gramatical interpretación literal interpretación exegética que es tomando en conjunto una serie de disposiciones interpretación sistemática o sistémica que se consideran todo otro tipo de disposiciones entonces si se puede interpretar en materia fiscal lo que dice aquí entonces es que la aplicación de las normas fiscales que establezcan cargas a los particulares tiene que ser estricta y es estricta cuando se refiere al sujeto al objeto a la base tasa tarifa o cuota es decir a los elementos esenciales del impuesto y que las demás disposiciones fiscales se pueden aplicar se pueden interpretar utilizando cualquier método de interpretación jurídica ¿ok? ¿sí? 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 ¿sí?